Pues bueno queridos inscriptores, como pueden ver, miren que hermoso, van a ver este paisaje muy lindo, está muy muy lindo, porque está supermente hermoso, ahí andan los jóvenes sacándose fotos conmigo, como pueden ver, ahí están, está muy muy precioso todo esto, la verdad y para que ustedes se entreguen. Que se entretengan y miren cosas hermosas, va para que ustedes miren las cosas, entonces ahí estamos, va mi esposo, ahí va mi esposo también, a ver si lo pueden ver, miren como se mira este paisaje muy divino, está muy hermoso, porque la verdad está hermoso, este es el puente de hamaca que pasamos para cruzar acá y aquí estamos ya de este lado, pero si está bien precioso, aquí les vamos a enfocar bien, para que ustedes vean este paisaje, está muy lindo, está super, como decimos nosotros, super super bonito. Como pueden aquí, les vamos a enfocar bien, para que ustedes lo miren, está todo precioso, muy muy precioso. Vamos a enfocar bien. Vamos a enfocar bien, bueno, te saliendo más. Miren ya las chicas que se vieron ya. ¿Ya no pudieron pasar ahí? ¿Ya no pudieron pasar? ¿Ya antes pasaron todo? Ah, pero me gustaba un poco más porque ellos en la piedra pasan. Allá vamos a medir a meternos, vamos a ver si podemos pasar ahí. ¿No vi? Sí. Vamos a medir a enfocar. No me voy a caer también. No, no. Ay, como pueden ver ahí, está bien. Ay, disculpen que me uní un poquito la cámara. Me van a escuchar, querido, estos tijeros. Aquí. Agua potable. Aquí está agua potable también. Agua potable. Los tanques, los cositos de agua están arriba. Entonces, donde se levanta, para que no se caigan a los lados, ponen un tubo ahí para que se ven aquí la... al lado. Además, quizás que me estoy mojando. De verdad que sí. Bueno, miren, amigos, como pueden ver, este acá está muy precioso, está muy bonito. La verdad y... Me van a desculpar si me voy un poquito la cámara, va, porque hay mucha piedrecita. Entonces, yo por venir viendo mi camino, pues, me voy un poco. Pero sí está muy bonito. Ahí va mi esposo. Ahorita vamos a pedir a mi esposo. Pues, aquí vamos mostrándoles un poco más. Miren cómo está esto, precioso. Bueno, a mí me gusta. Está muy bonito. Muy, muy bonito está. Qué maravilla yo. Qué maravilla yo. Pues, queridos amigos, como les decía mi esposa, miren este lindo paisaje. Y aquí estamos desenfocando a mi esposa, ahí. La verdad es que está muy contenta. Y se mira, muy, muy bonito todo. Está precioso. Como pueden ver, ahí nos ayuda de agua. Todo acá, pues. Sí, ahí sí no podemos caminar, porque está muy... No, no se puede, entonces no queramos caminar. Sí, está muy, muy alto y se moja los piedros, ¿no? Aunque no se deshacen los pies, ¿verdad? Porque nos podemos quitar los zapatos, ¿verdad? Pero ahí va mi esposa, ahí a ver. Porque no se resbale ahí, se moja todo. Entonces, vamos a morir del frío. Ahí miren. Miren, o sea, ahí anda viendo cómo se deshacen para el otro lado. Ahí va el otro compañero. Miren, miren, ya se va a caer reallero. Me voy a ir acertando un poquito. A ver si no, fue yo primero que me voy a caer también con todo el teléfono en el agua. Ahí está. A ver cómo, mira, el chamaco ya se va picando otra vez ahí. Ahí está. No, 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 no. pero ya no se llama tono lo que se llama frito llamada está en lo que anda ya hay que tener cuidado con el teléfono tirarlo para afuera compañeros La gente los tira Ahorita, ya mi esposa ya pasó Ahorita va a pasar una por una Eso es como una competencia A ver quién caiga al agua Ahí va, ya la chamaca ya pasó Ahorita va a mi cuñado También cruzándose Ahí va, yo creo que no va a poder pasar Ya, no creo Bien, bien, bien Usted sí puede, dale, dale Ahorita va a pasar Ahorita va a pasar frío Vamos frío, vamos Ahí viene frío Ahorita va él Mi vergüenza fuera Que se va a caer él Como que es hombre Ahí va Ahí va como que va modelando Pero ya pasó también Ya llegó a la meta Así es amigos Y queridos escritores Aquí estamos Bien sabrosos estamos aquí Porque hay frío Hay un clima bien sabroso Y como miran Queridos amigos Ya pasaron El caminito de fuente O sea Perdón El caminito de piedra Ahorita están escalando Ahí Como han visto ellos En la tele En la película Que escalan Ellos quieren ver también Entonces ahí está Uno por uno Ya pasó la chamaca Ahorita va Ahorita va frío Para arriba señores Ahí va frío Ahí va el otro chavaco Y ahorita va La chibolita de mi cuñada A ver Que no se ríe Porque usted No ella dice que Pues parece El hombre araña Ahí Ya no puede Dice Ya lo del hombre araña Se le quitó No se vale ayudar Tiene que todo su bien No Ahí va Usted puede Usted puede Usted puede Usted puede Ahí va Ahí va Ahí va Mi esposa También Cuidado Cuidado Usted Ahora quiere Ayuda Mi esposa Pero como ella Digo que no Nadie la quiere Ayudar Ahí tiene que llegar Usted puede Mi hija Usted puede Usted puede Mi hija No me va a defraudar Ahí que no puede Ahí va Ahí va Ahí estamos Ahí estamos Queridos amigos Y yo Ya he llegado Ahora Tienen que bajarse Uno por uno Bajarse Uno por uno Uno por uno Ahí en el primero Ahí si tiene Mucho cuidado Porque así Se pueden resbalar Miren mi cuña Y mi esposa No se vale No se vale Ahí viene la chamaca Para abajo Y así Y llega 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 Frito Vamos Frito Ahí viene Solo frío Es el hombre Señor Muy frito Le digo Porque ya Solo frío Es Y todavía Lo están Justudiando Porque se puede Caer Y es una Una dama La que lo Justodia Ahí está Bueno Queridos amigos Bueno Compañeros Como se sienten Ustedes Aquí En este Lugar Tan bello Y en este lindo Día Frito Bueno Pues yo me siento Feliz Me siento Tranquila Porque Comimos A disfrutarlo A disfrutarlo Y a conocer Los hogares A conocer También Los van a ver Y ya En los Varios Y entonces Y Esa Mi Muy contenta Va a estar Aquí Contento Porque Están Amor Si Pero Está bien Compañeros Pero Dele Ánimo Dele Un poquito Calor A frito Porque Solo Con los brazos Para atras Está Yo Estuve Aguando Yo Aguando 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 Yo Como Estuve Corriendo Todo Este Río Aquí Yo Le Estoy Diciendo Que A él Le Consiguió Su Trabajo Aquí En Tierra Fría Puede Que Se Puede Volver Chocobananos Y Se Congela Sí Bueno Bueno Quiero Suscribir A Sos Aquiles Vamos Estuviendo Ya Comenté El Video Y Esperamos Que Que Se 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 Feliz Se 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 Pronto Vamos Pronto Bajo